Costanza Morales, Secretaria de Planeación del Departamento de Arauca. El departamental nos citó a presentar un informe de avance de ejecución del contrato de vivienda del municipio de Arauquita, donde han venido presentando ciertas situaciones y se requiere una intervención urgente por parte de la administración departamental, de la interventoría, del contratista y obviamente buscar una solución para estas 329 familias del municipio de Arauquita que están esperando que sea entregada su vivienda. Con el fin de reunirnos y analizar la situación, programamos una reunión para el 17 de noviembre a las 9 de la mañana en el municipio de Arauquita, donde vamos a invitar a estas 329 familias, va a estar también invitados los entes de control, los cuales nos han hecho acompañamiento preventivo por parte de la Procuraduría y Contraloría y así mismo estaremos desde la Secretaría de Planeación con el equipo técnico de vivienda acompañando este proceso con el fin de buscar una salida para poder avanzar y que esta ejecución y entrega de estas casas se dé de la manera más rápida y oportuna. ¿Por qué no ha cumplido el contratista? ¿La gobernación ha sido garante de los recursos, de los tiempos que han pasado? Bueno, a partir, nosotros desde este año hemos estado haciendo acompañamiento a este proceso, hemos realizado los comités técnicos con interventoría, con contratista y con supervisión, hemos estado acompañando estos comités técnicos, el último fue el 3 de octubre donde quedamos con tres compromisos, uno era el tema de hacer la suspensión, suspender por el término de un mes la obra, mientras se subsanaba todo el proceso administrativo y técnico que requiere hacerse para continuar la ejecución. El otro compromiso era erradicar el modificatorio con todos los ajustes sugeridos, ya por parte del técnico y por la parte del equipo de regalías, estamos a la espera de esto, básicamente pues ahorita al finalizar aquí la intervención en la asamblea, el contratista de obra se comprometió que el 15 de noviembre nos hará llegar el modificatorio, ya con los ajustes, recomendaciones sugeridas por parte de la administración departamental, y esperamos pues que se cumpla para que nosotros también podamos avanzar en el proceso y que se logre culminar todo este modificatorio para que se pueda avanzar en la entrega de obra de las casas del municipio de Aramérica. ¿Cuál es el porcentaje o el avance de esta obra? El avance va en 20%, debería, en un 20% debería estar en un 50%, sin embargo tenemos un retraso del 30% aproximadamente por las situaciones que se han venido dando. ¿Qué se le dice a estas familias? Porque son 329 personas que están en diferentes puntos del casco urbano de Arauquita, incluso es una de Emeraldas, esperando una solución pronto. Bueno, decirles a estas 329 familias que estamos muy comprometidos, desde el gobierno departamental Construyendo Futuro, en solucionar este tema y en darles una solución definitiva, y que logremos que se avance la ejecución de las obras y que sean entregadas sus 329 casas, que sabemos que las necesitan, sabemos que hay comunidad muy vulnerable que ha estado en todo este proceso y que está a esperas, que lleva más de un año esperando que les entreguemos las casas. Estamos con todo el compromiso, con toda la responsabilidad de continuar en este proceso y avanzar y que logremos culminar la ejecución de este proyecto. Bueno, ahí estaba María Costanza Morales Anzola, quien es secretaria de Planeación del Departamento de Arauca. Bueno, primero que todo, para decirles que son 329 viviendas, o sea, 329 familias beneficianas, que el 17 de noviembre se van a reunir en Arauquita con las 329, y que allí están invitados los entes de control. Pero es que uno aquí le da destristeza con los entes de control. Mire, yo llevo en la Procuraduría Regional de Arauca, no se ha conocido ni un fallo. Yo no sé qué pasa con esa Procuradora, la verdad. Las Contralorías también lo mismo. O sea, allá van, toman informe, pan, tan, tan, y ya, y se acabó, se acabó, se acabó. Aquí les toca es que denuncie la comunidad, les toca es que vaya cada uno y denuncie por su lado, para que los entes de control vean la presión que hay. Cada familia, son 329 familias, que esas 329 familias denuncian todo esto sin vergüenza, imposible que un ente de control no se va a mover. 329 denuncian por el mismo caso, se mueve. Pero es que lo que pasa es que aquí pasa, llega el contratista, le da ya algo a los líderes que manejan a estas comunidades y todo queda callado. Esta situación es lamentable con este proyecto de vivienda. Vamos a esperar que el resultado sale en esta reunión del 17 de noviembre.